Me gustan tus ojos, me gustan tus labios, sentir las caricias que me dan tus manos Con esto no hay duda que estoy enamorado, no hay nadie como tú mi amor Me gusta tu risa, traviesa y coqueta, saber que conmigo te sientes completa No puedo ocultarlo, ya estoy bien convencido, no hay por qué pensarla, yo me quedo contigo, yo me quedo contigo